Está haciendo frío allá en el pruébalo. ¿A cómo? No sé, para andar a los bañiles acá con suéter y todo. Ah, sí. Bañilante con suéter, ¿por qué? Era un guerrero de esos. La cosa no está fácil. Eso sí. Y más que andas en Berguiza. Hasta después. Ah, sí, con algo que está pasando. La verdad es la que yo le he hecho. Muchas gracias por ver el video. ¡No! No. 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 i i i i i i ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí mero? Aquí mero ¿Qué me dices? Derecho y a la izquierda ¡Las luces, las luces! Mira, güey, hasta un pichón arriba en el escalito aquí Un pichón pájaro que te duerme a ver lo despertado Aquí a la derecha Aquí mero Está dormido ya ¿Aquí, aquí, aquí, estacionate aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí, aquí? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.